¿Qué tienen en común Vince Vaughn, Dame Judi Den, James Gunn, Audrey Plaza y Stephen King? ¿No lo saben? Pues es que estas celebridades de Hollywood aman jugar D&D, o como lo conocemos aquí en México, Calabozos y Dragones. Y es que muchos famosos tienen una apasionada relación con este legendario juego de mesa. Steven Spielberg es tan fan que incluyó un cameo de Dungeons and Dragons, D&D o Calabozos y Dragones en EP, y otros como Vin Diesel, que toda su vida ha estado muy activo en la comunidad y hasta escribió el prólogo del libro del aniversario número 30. Espera, antes de seguir, ves. Tú serás el arquero, el bárbaro, los magos, el caballero y la drobana. Justo en la nostalgia, ¿verdad? Ya sea que hayan jugado el juego o que hayan visto la legendaria caricatura o la trilogía de películas que salió entre el año 2000 y el 2012, seguro que el nombre Calabozos y Dragones le suena, pero ¿qué es? Calabozos y Dragones es un juego de mesa, uno de los más famosos de toda la historia. Para muchos complicado, pero la base es simple. Necesitas amigos, reglas, un Dungeon Master, una misión en un mundo de fantasía llena de guerreros y monstruos tipo el Señor de los Anillos, un buen Dungeon Master de verdad, ganas de divertirte como niño unas 3 o 4 horas y por supuesto el infame dado de 20 caras. Y con esta premisa, Calabozos y Dragones durante casi 50 años ha creado una increíble comunidad en todo el mundo, que entre la memorabilia, las novelas, convenciones, cosplays y fandoms, porque como decía uno de sus creadores, Gary Gaiax, Dungeons & Dragons permite que los jugadores logren cumplir el sueño que todos tenemos en el corazón, ser héroes. Y una excelente forma de empezar a conocer este mundo de fantasía es viendo en la pantalla grande, Calabozos y Dragones, honor entre ladrones. Amigos, esta es una de las mejores películas de acción y aventura que hemos visto en estos años. Y es que tiene todos los elementos que hacen de Calabozos y Dragones algo increíble y especial. Y atrapa a todo tipo de audiencias. Y bueno, el cast, maravilloso. Chris Pine y Michelle Rodríguez, que ya se la saben y rockean cañón. Reggie John Page, Justice Mead y Sofía Lillis con su carisma, frescura y una química tremenda. Y la cerecita del pastel, el legendario Hugh Grant, que es un crack. De lado Paloma, honor entre ladrones nos da acción pura, emocionante, intensa, con grandes actuaciones y momentos que nos harán reír. Bueno, ya está llorando. Y de lado Nacho, los fans de Calabozos y Dragones con el loco conocedor van a amar todas las referencias, como los cameos de los Critical Role o de los personajes de la serie de los 80. Así que miren, tiren los dados y no se pierdan Calabozos y Dragones, honor entre ladrones. ¡Gracias!